Mi hobby son los simuladores, siempre los fueron. De hecho, yo soy un gamer. Antes de empezar a correr, competía por internet, era un SimRiser, como se llama, y después fue piloto. Así que me apasiona el mundo de los simuladores, pero al mismo tiempo lo hago porque me entreno.